Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, ¿cómo está? Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su día. Dios ha sido bueno y nos ha permitido despertar en este día. Por lo tanto, nuestro corazón y nuestra vida debe estar llena totalmente de ese agradecimiento a Dios. Quiero invitarle a que me pueda seguir en mis diferentes redes sociales, que me pueda seguir en Facebook, en Instagram y en Twitter. Pero sobre todo también en mi segundo canal acá en YouTube que se llama Reflexiones de Enrique Monterrosa. Desde donde hago transmisiones en vivo tres noches a la semana. Los días lunes, los días jueves y los días sábado. En donde deseo, con todo mi corazón, que me puedan acompañar para que podamos disfrutar y podamos tener interacción, ¿verdad? Esos días lunes, jueves y viernes. Así que vaya a mi segundo canal después de ver este video y suscríbase y active la campana de notificaciones. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. En este día vamos a leer una porción de la palabra de nuestro Dios que se encuentra en Salmos capítulo 84. Voy a leer la versión Reina Valera de 1960. Salmo 84 versículo 5 al 7 dice de la siguiente manera. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Mire qué hermosa palabra, qué hermosos versículos los que acabamos de leer del Salmo 84, que nos enseñan una gran verdad. Primero el salmista dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Mire, qué lindo es cuando nosotros depositamos nuestras fuerzas en Dios. Es decir, cuando hacemos de Dios nuestra fortaleza, cuando hacemos de Dios nuestras fuerzas. ¿Qué es hacer de Dios nuestras fuerzas? Es rendirnos completamente a él y permitirle que él sea quien nos guíe, quien nos dé la paz que necesitamos, que nos dé la confianza que necesitamos en medio de los panoramas más desalentadores que posiblemente estemos enfrentando. Realmente en la vida vamos a enfrentar muchas situaciones que van a requerir de que nosotros estemos fortalecidos frente a todas esas situaciones. Porque cuando no estamos fortalecidos frente a esas cosas que estamos enfrentando y que son muy fuertes, que son muy difíciles de sobrellevar, entonces fácilmente nos podemos alejar de Dios. Pero cuando nuestra fuerza depende de Dios, cuando nuestra fortaleza depende de Dios, cuando nosotros confiamos en él, entonces tenemos que saber que vamos a salir adelante de cualquier cosa que estemos enfrentando. Por eso el salmista decía que bienaventurado, es decir, lo está haciendo muy bien, que alegría el hombre que tiene en ti su fuerza. En pocas palabras, nos está diciendo bienaventurados y no solo eso, sino que también nos dice en cuyo corazón están tus caminos. No solo el hombre que tiene en Dios sus fuerzas, sino que también en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué significa esto en cuyo corazón están tus caminos? Significa de aquella persona que en su corazón existe aquel anhelo de hacer la voluntad de Dios. Aquella persona que en su corazón tiene el deseo de querer hacer la voluntad de nuestro Señor. Cuando nosotros tenemos un corazón sincero, cuando tenemos un corazón humilde, que se permite moldear por Dios, que se permite encaminar por Dios, que se permite guiar por Dios. Entonces usted tiene que estar seguro que usted es bienaventurado. Y yo sé que usted es una persona que en cuyo corazón está el hecho de querer agradar a Dios. El simple hecho que usted esté viendo este video, que esté dedicando este tiempo para ver este video, o estos videos que no todo mundo los puede ver porque para algunos les parecen muy largos, para otros les aparece de una u otra forma. Pero el hecho de que usted está acá, desde el inicio hasta el final del video, significa que en su corazón existe el deseo de aprender de Dios. Que en su corazón existe el deseo que Dios pueda hablar a su vida. Que en su corazón existe el deseo de alimentarse espiritualmente. Y eso habla muy bien de usted. Eso habla de que usted es esta persona. Esa persona que tiene en Dios sus fuerzas. Esa persona que en cuyo corazón están tus caminos. Es decir, una persona que piensa siempre en el Señor. Que piensa siempre en hacer su voluntad. Que piensa siempre en agradar a Dios. Aunque muchas veces cometamos errores. Eso no tiene que ver en nada con el hecho de que en nuestro corazón exista siempre la voluntad de hacer, siempre el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como humanos que somos imperfectos, vamos a cometer errores. Pero el hecho de que cometas un error no significa que te vas a rendir en tu deseo de querer agradar a Dios. Al contrario, cuando cometemos un error, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que necesitamos un poquito más de Dios. Que necesitamos acercarnos más a Él. Que necesitamos entregarle a Él esas áreas de nuestra vida que nos están afectando. Que nos están siendo un obstáculo. Que nos están siendo un tropezadero. Entonces, aquella persona cuyo corazón está en los caminos del Señor. Como dice acá el salmista, en cuyo corazón están tus caminos. Y quiere decir, en cuyo corazón está el deseo de agradarlo. El deseo de hacer su voluntad. Entonces va a ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque cuando esté atravesando la valle de lágrimas, lo va a cambiar en una fuente. Es decir, va a cambiar aquello negativo en algo positivo. Va a cambiar aquella situación difícil en una oportunidad más para poder ver el poder de Dios manifestarse. Y es que aquellos que confían en Dios. Aquellos que tienen sus fuerzas en el Señor. Y que en cuyo corazón está sus caminos. Es decir, hacer su voluntad. Van a ocupar la situación difícil, la adversidad. Como una situación para poder ver el poder de Dios. Para poder ser testigo de lo que Dios va a hacer. Esa persona no reniega de lo que está viviendo. Esa persona no se queja de lo que está viviendo. Esa persona se da cuenta que si está viviendo esa situación difícil. Es porque Dios se quiere manifestar a su vida. Es porque Dios se quiere mostrar a su vida. ¿Cómo? Bueno, tal vez como un Dios proveedor. Si está pasando una escasez. Tal vez como un Dios sanador. Si está pasando por una enfermedad. Tal vez como un Dios de restauración familiar. Si está pasando una situación familiar bastante difícil. Esa situación que usted hoy está pasando. Que es adversa a usted. Eso va a servir para que usted pueda ver el poder de Dios. Actuando en su vida. Por eso el salmista decía. Atravesando el valle de lágrima. Lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Es decir. Nada los va a poder detener. ¿Saben por qué? Porque sus fuerzas están en el Señor. ¿Saben por qué? Porque en su corazón están los caminos de nuestro Dios. Es decir. Hacer su voluntad. Si nosotros queremos que nos vaya bien. Si nosotros queremos que nos vaya de victoria en victoria. Si nosotros queremos salir adelante de cualquier problema que hoy estemos enfrentando. Necesitamos por lo menos dos cosas. Número uno. Hacer de Dios nuestra fortaleza. Y número dos. El que nosotros podamos tener en nuestro corazón. El deseo de agradar a Dios. Y hacer su voluntad. Si nosotros logramos hacer esas dos cosas. No hay adversidad que lo pueda detener. No hay problema que lo pueda vencer. Porque usted va a ir de poder en poder. Y verá como dice aquí la Biblia. Verá a Dios en Sion. Es decir. Verá el poder de Dios manifestarse en su vida. ¿Por qué no oramos en este día y le decimos. Señor. Yo anhelo ver tu poder manifiesto en mi vida. Yo anhelo Señor. Ver que tú cambies. Esa situación adversa de mi vida. En algo que sea a mi favor. Que tú cambies esa situación difícil. En algo que se muestre. O en algo donde podamos ver tu poder. Y que nuestra fe pueda crecer. Y fortalecerse. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre amado que estás en los cielos. En esta hora te doy gracias. Por la oportunidad que nos das. De poder estar un día más acá reunidos en tu nombre. Para poder leer tu palabra. Para poder alimentarnos de ella. Para que nuestra fe también pueda crecer. A través Señor. De lo que tú nos enseñas. Gracias Dios mío por tu palabra. Porque a través de ella. Nosotros somos fortalecidos. Y crecemos Señor. Gracias a tu palabra. Cuando enfrentamos situaciones difíciles. Podemos salir adelante. Porque comprendemos que tú estarás a nuestro lado. Y no nos dejarás Señor. En esta hora Dios mío. Anhelamos con todo nuestro corazón. El poder hacer de ti nuestra fortaleza. El poder tener un corazón. Conforme a tu voluntad. Un corazón que anhele hacer oír o caminar Señor. Bajo tu voluntad Dios mío. Gracias te doy. Porque nos das la oportunidad Dios mío. De comprender todo esto. En esta hora quiero bendecir la vida. De todas aquellas personas. Que están pasando dificultades. En este día. Personas que están pasando situaciones económicas difíciles. Problemas familiares y matrimoniales. Problemas con sus hijos. Problemas en su empleo. Que se ha quedado sin trabajo quizá. Que se está pasando una enfermedad muy difícil. Y que usted necesita, anhela que Dios pueda obrar. Yo le digo en esta hora. Esa situación que usted está viviendo hoy. Es para que el poder de Dios se pueda manifestar en su vida. Y por eso oro en esta hora. En el nombre de Jesús. Para que seas tú Señor. Quien pueda hacer milagros. Para que seas tú Señor. Quien pueda proveer. Para que seas tú Señor. Quien pueda sanar. En el nombre de Jesús. Para que seas tú quien pueda restaurar matrimonios. Para que seas tú quien pueda unir familias. Para que seas tú Señor quien pueda cambiar corazones. De aquellos que dicen no querer nada contigo Señor. Yo bendigo la vida de cada una de las personas que está viendo este video. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Y le pido al Señor con todo mi corazón. Que Él vea tus peticiones. Que Él examine tu corazón. Y vea cuáles son las necesidades que hoy existen en tu vida. Y que de esa manera. Y conforme a la fe que en esta hora estamos poniendo en Dios. Así mismo Él pueda contestar. Así que yo bendigo tu vida. Bendigo la vida de tu familia también. Le pido al Señor que nunca haga falta nada en tu casa. Que siempre esté su provisión. Que siempre haya salud. Que siempre haya fortaleza espiritual y física. Pero sobre todo Señor. Que siempre exista en nuestra vida. Y en la de nuestra familia. El deseo de buscarte. Y el deseo de agradarte. Todo te lo he pedido en esta hora Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Cuando nosotros hacemos de Dios nuestra fortaleza. Cuando hacemos que nuestro corazón busque sus caminos. Es decir su voluntad. Entonces no tenemos nada que temer. Iremos de poder en poder. Y veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador. Que Dios bendiga tu vida. Y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces coméntanos tu experiencia. Dale me gusta. Y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal. Y activar la campanita. Para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida. Y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador. ¡Suscríbete al canal!